Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al podcast de Cracks. Cracks, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. ¿Cómo estás, Carlos? Yo estoy muy bien, estoy muy emocionado. Tengo un revoltijo en la cabeza, Manu, de que hay como 3.000 temas de los que podríamos hablar hoy. Hay muchísimo de qué hablar, pero seguramente ustedes están esperando que reaccionemos a lo que pasó en la Champions y así lo vamos a hacer porque hubo muy buenos partidos, hubo tema post-partido además. Y vamos a empezar, Carlos, si te parece precisamente con eso, porque yo he visto que hay un montón de comentarios y mucha gente reaccionando a esto. Lo que pasó con el Barcelona, la eliminación primero en el tema deportivo, pues una pena para los opcionados del Barça que estaban tan ilusionados de que ahora sí, incluso muchos, Carlos, no me dejaras mentir, se veían ganando la Champions, o sea, ni siquiera avanzando a la Champions, o sea, ya se veían ganando la Champions, ¿sí o no? Es que el camino daba para eso, yo mismo lo comenté por acá en Cracks y se les fue de las manos el partido contra el Paris Saint-Germain. Lo tenían con una ventaja de dos goles en el global y ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Fue un debacle en lo mental, en lo deportivo, los golearon. Pues sí, deja un terrible sabor de boca y creo que eso incita a que los ánimos estén algo calientes, ¿no? Muy calientes. Y ahora que decías que tenían la ventaja, yo creo que todos coincidimos, incluso los mismos protagonistas coinciden, en que el tema de la expulsión de Araujo fue trascendental para que el equipo se cayera. Ahora, siempre hay debate, ¿no? La gente del Barça obviamente va a decir, no fue penal, nos robaron. Yo escuché ahí, robo y no sé qué, pero también gente del Barça dijo, es penal. Es más, te lo voy a dejar así de sencillo. El propio Araujo sale a decir, es una jugada 50-50. Si el árbitro no la marca, no pasa nada. Pero si la marca, como lo hizo, tenía que sacarme la roja. O sea, son de esas jugadas que sí puede haber debate, obviamente, pero que viéndolo muy fríamente, incluso hay otro barcelonista, otro jugador del Barça que dice que se equivocó Araujo, que es Gundogan. O sea, sí era, ¿no? O sea, sí era. Y de ahí comienza la debacle. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿tú cómo viste el partido después de esto? O sea, ¿tú también se lo atribuyes directamente a esta expulsión? O sea, creo que la expulsión es un detonante, ¿no? No podría ser como que, ah, es culpa de Araujo, ¿no? Yo no iría a eso y les invitaría a que no fueran a eso. Inclusive te diría, Manu, para mí es peor lo de Xavi. Para mí es peor lo de Xavi, cómo pierde la cabeza. Y yo en otro espacio, compartida, como sabes, siendo aficionado del Chelsea, con la imagen que nos dejó Madueke, Palmer y Nico Jackson de clara falta de liderazgo. Ah, pero están peleando ahí por el... Sí, sí, sí. Una clara falta de liderazgo que nace desde el banquillo, Manu. Tú incitas estos problemas. Y si ves que tu entrenador, tu líder, al que estás siguiendo, el que en teoría tiene esa cabeza fría para llevarte a través de los mejores y los peores momentos, patear al cuarto árbitro prácticamente, haciendo un berrinche de un niño de cuatro años, es decirle al mundo, ya perdimos, ¿no? O sea, ya en lo mental estamos idos hasta luego. Y luego más expulsiones y ahí ya se descontroló absolutamente todo. Repito, si me hubieras dicho que Xavi sí tenía esa garra, esa entrega, no pateando y tal, no haciendo un berrinche, que lo comunicara a sus jugadores, creo que habría sido muy diferente, pero creo que lo que comunicó realmente fue ya una mentalidad de derrota. Y perdió el básico. Sí, obviamente, digo, son estos factores, ¿no? La expulsión y lo de Xavi como que es lo que le da esta atmósfera al equipo, ¿no? O sea, es como, a ver, ya se nos va un jugador, es bien complicado, y luego vemos al técnico que también se nos va, pues todavía más complicado. O sea, mensajes positivos no hay. Y ahora, hay muchos ejemplos, hay varios ejemplos de equipos que han estado con un hombre menos y que han salido a flote, ¿no? O tú ponle que iba a perder el Barça de todas formas por esta expulsión, pero igual las formas, ¿no? A lo mejor pudo haber aguantado más, pudo haber peleado más, pudo haber hecho algo, ¿no? Algo y aquí el equipo se cae completamente. Ahora, yo quiero saber tu opinión sobre lo que provoca esto al interior del Barça, porque sale al final del partido, seguramente ya lo vieron, cracks, sale al final del partido Gundogan, como alguna vez en un clásico lo hizo, a decir, a ver, en este tipo de jugadas tienes que poner mucha atención, si vas a llegar al balón tienes que ir confiado, si no llegas, mejor no llegues, porque puede pasar esto que te expulsen, y me llama mucho la atención que dice Gundogan, confía en el portero, yo prefiero conceder un gol, prefiero conceder un gol que una roja, o sea, como muy puntual, señalando la jugada, la jugada, la jugada, la jugada, y se viene el debate, ¿no? ¿Hizo bien? ¿Hizo mal? Quiero saber tu opinión sobre las declaraciones, sobre señalar esto. Mira, sí, de bote pronto, las declaraciones, si quieren ponerlo en términos sencillos, Team Gundogan y Team Araujo, porque ahora también salió a hablar, yo soy más del Team Gundogan, ¿eh, Manu? Porque, para empezar, lo que dice, yo también hubiera preferido, lo estaba comentando en la transmisión de la Champions, en ese contexto es donde creo que tienes que tener esa cabeza fría, y a ver, tenemos una ventaja de dos goles, ya se me fue, Marcola, tenemos a Marcandre Ter Stegen en la portería, ¿no? O sea, no voy a hacer algo bueno que parezca malo, en palabras de Araujo, que eso es lo que yo creo que hizo, algo bueno que pareció malo, y a lo mejor era gol, cole que sí, pero tenías que aguantar un gol con los once, y contigo, Ronald Araujo, uno de los mejores centrales en el planeta Tierra, en la cancha, el minuto, mano, ese IQ futbolístico, esta jugada no es lo mismo, al minuto que fue la explosión, como 20, 30, en ese lapso de tiempo, en ese intervalo, y a que lo hubieras hecho en el 70 o el 80, que es aguantar con 10, 20, 25 minutos, no una hora, cambia completamente el contexto, y luego además la técnica en que lo hace, si vean la jugada de Kyle Walker contra Vinicius, en el partido de City-Real Madrid, es un copy-paste, y como lo hizo Kyle Walker, y ya la declaración, es que te digo, yo creo que Gundo ganase bien, o sea, es una autocrítica, es un tipo honesto, es un tipo real, viene de otra escuela totalmente, leía un compañero que decía, va a ser un excelente técnico, y estoy de acuerdo, porque él hace esa autocrítica, mientras el técnico está diciendo, no, el arbitraje estuvo bien raro, fue un desastre, dijo Xavi, yo se lo dije, presume Xavi, yo le dije que fue un desastre, y Gundo ganas, es la autocrítica, es el, pues mira, creo que se equivoca, y no está nada mal, y creo que Araujo, se equivoca una vez con el penal, y se equivoca dos veces, haciéndolo personal con Gundo ganas, con su respuesta, de que yo me lo quedo conmigo, porque tengo códigos, y tengo valores, ¿sabes? Valores, que es una palabra tan importante, en el barcelonismo, y es donde dije, hermano, creo que tú estás, tú estás exponiendo más a Gundo ganas, que lo que él te pudo haber expuesto a ti, sí, sí, bueno, mira, yo, yo también tengo como mi opinión sobre esto, acuérdate que esta declaración, es inmediatamente después del partido, o sea, tú imagínate, porque los que hemos jugado fútbol, pues lo hemos vivido, o sea, jugado fútbol me refiero, a la canchita, al llanero, a la liga de los domingos, o sea, uno lo sabe hasta en esos niveles, que cuando se equivoca un compañero, es como que, ay, qué güey, cómo se equivocó este cabrón, o sea, imagínate a ese nivel, y lo que te estás jugando, que quieren, inmediatamente después de que se termine el partido, con el micrófono, y te digan, oye, la expulsión, la chica, o sea, lo primero que les tiene a la mente, yo creo, es decir, pues este güey, o sea, es que íbamos bien, pero después, o sea, a esos niveles, está muy caliente, yo creo que hace autocrítica, efectivamente, ya un punto bueno para Bundo Ganés, no decir, el arbitraje, es que nos robaron, es que fue un desastre, es que veníamos cansados, o sea, no sé, mil cosas que puedo decir, hace autocrítica, dice, además, regalamos el partido, y lo dice en plural, o sea, regalamos el partido, se lo regalamos de la manera más fácil posible, y luego ya es cuando se expresa sobre esta jugada, yo creo que no debió ser tan puntual en el tema de explicar la jugada, porque tampoco Araujo tuvo tanto tiempo de, como tú, todo lo que decías ahorita, imagínate, analizarlo en un segundo, sí, digo, se pudo haber equivocado, entonces, al analizar esa jugada, me parece que está señalando ahí directamente ya al jugador, sí, pudo ser más general, sí, exacto, o sea, puedo decir, sí, son jugadas que te marcan, y a lo mejor tienes que decidir mejor, pero, pues ni hablar, o sea, no, pero dijo, es que tienes que pensar, si vas por el balón, si no vas, este, yo hubiera preferido, o sea, ahí ya se metió un poquito más en un tema personal, dentro de la autocrítica que hace, que es totalmente válida, y se aplaude, yo sí siento que Araujo tenía suficientes motivos, cuando le llegan estas palabras de decir, wey, pues me estás echando a mí, y toda la bronca, y qué mala onda, ¿no? Esto, si tenés algún problema conmigo, si tenés alguna queja de la jugada, así con estos puntos, dímelo a mí, dímelo a mí, y seguramente, se corrige detrás de puertas cerradas, ¿no? Exacto, o sea, a lo mejor me lo dices a mí, y lo platicamos acá, y todos vamos a estar de acuerdo, ni modo, pero, lo dice de esta forma, y cuando le preguntan, a Araujo, este tema de, oye, lo que dijo Gundogan, ahí debió haberse quedado callado mejor, y decir, así pasa, todos nos sentimos muy tristes, estamos muy dolidos, y por eso, declaramos lo que declaramos todos, y tal, pero, lo que dices, Carlos, o sea, se equivoca en el partido, y se equivoca también al, decir, sí hay una bronca, sí nos peleamos, es que él no tiene códigos, y yo sí tengo códigos, o sea, ahí ya lo estás haciendo más grande el problema, lo hizo más personal, y es donde dices, no necesita esto el Barcelona, Araujo, van este domingo contra el Real Madrid, hermano, exacto, imagínate el ambiente, ¿no?, que hay antes del clásico, exactamente, oye, y como esto, como afecta al clásico, pues imagínate, acá no es, no es una derrota, como lo que decía Guardiola, también en estos días, qué forma tan cojonuda de perder, acá no perdieron una forma cojonuda, qué cojonuda para los que no lo, no lo sepan, pues es como algo chido, no es algo bien, algo agradable, algo bueno, rescatable, exacto, el Barça no perdió así, el Barça perdió muy feo, entonces, yo creo que una cosa es que te eliminen, no sé, luchando de tú a tú, y muriéndose en la raya, que una eliminación así de dolorosa, y que además, a los días, tengas el clásico, además, rumores de, rupturas en el vestuario, uno contra otro, o sea, es el clima menos indicado, para llegar a un partido tan importante, que, no me dejarás mentir Carlos, se están jugando la liga, ahí ya básicamente, ¿no?, o sea, aquí ganan, están vivos, pierden, están fuera. Exactamente, es así de sencillo para el Barcelona, y justo, en Cracks, también lo estábamos hablando ahí en Instagram, con Pedro, hablábamos de que quién llega peor, para este partido, no en el sentido de, para hacerlo clickbait, y así, no mano, no, ya sabes que aquí no, 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 lo hablábamos en el sentido de que, el Barcelona, no sé si estés de acuerdo conmigo y con nosotros, mentalmente, llega muy lastimado, te remontaron, te remontó el Paris Saint-Germain, además, no solo cualquier equipo, te remontó el Paris Saint-Germain, que era como el equipo que históricamente tú ya habías padreado, ¿no?, como dicen, y la buena noticia para el Barcelona es que el Real Madrid, se acabó los pulmones que tenían contra el City, ¿no?, o sea, tú veías a Bellingham, esa imagen que nos deja con Ederson, de que ya no podía más Bellingham, ¿no?, estaba muerto, o sea, hasta Modric, que entró de cambio, estaba ya fundido en el tiempo extra, Luka Modric, es como, ¿qué va a afectar más, ¿no?, lo mental de ese Barça-Paris Saint-Germain, que también físicamente no van al 100, pero yo creo que mentalmente, o sea, veía a Sabini a Carvajal los calambres que le estaban dando, que los tenía que sacar casi en camilla, ¿sabes?, o sea, si llega mal ahí el Madrid. Sí, este, son dos tipos de desgaste, ¿no?, uno mental, aparte, acuérdate de todas las burlas que hizo el París después en redes, ¿saben?, estos dos equipos traen, traen un pique casado, ¿no?, hasta la liga francesa, traen pique casado, cae el Barça, y de la forma que cae, pues el París aprovecha para burlarse, todo esto duele, o sea, imaginen, todo esto, por supuesto, que duele, le duele al aficionado, por supuesto que al cuadro también le va a doler, claro, y el desgaste físico del Madrid, impresionante, ahora sí, anímicamente, vienen elevadísimos, ¿no?, saben que este partido puede sentenciar la liga, y además, acaban de conseguir, pues una hazaña, porque fue una hazaña ganarle al City en su campo, te quiero preguntar también por ese partido, Carlos, ¿cómo lo viste?, porque también hay dos versiones, ¿no?, sobre la forma como gana el Madrid, hay quien dice que es impropio de un equipo tan grande, que cómo es posible que se encerraron atrás, y hay quien dice que, lo que decía yo hace rato, que es una hazaña ganarle a un equipo como el City, con lo que implica estar aguantándolos tanto tiempo atrás, ¿tú qué dices?, ¿cómo lo ves? Yo lo comentaba también después del partido, que yo también leí eso de que, que ganó como equipo chico, Manu, y a mí me parece eso increíble, me parece que, que esos comentarios existan en el fútbol, entiendo que cada quien tiene su forma de ver el fútbol, y apreciarlo y demás, porque yo veía ese partido del Madrid, y a ver, yo no soy un fan reacio de la estrategia por la que optó Carlo Ancelotti, pero lo aprecio, y fue una decisión de vamos a sobrevivir, porque es lo que tenemos, es con lo que vamos a competir este partido contra un City, que claramente es un equipo superior a nosotros, y que afortunadamente, entre la decisión técnica de jugar defensivamente, y un City que además se equivocó, sobre todo Kevin De Bruyne tuvo una que otra, y muchas de esas equivocaciones también provocadas, por un bloque bajo, que creo que es una de las formas de jugarle a este Manchester City, y un bloque bajo en el que todos corrieron, Jude Bellingham corrió yo creo que un maratón, Manu. Se mataron, se mataron. Fede Valverde, ¿qué partido? Carvajal, la serie de Carvajal, ¿por qué de eso no están hablando? Equipo chico hubiera sido para mí, el equipo que ya mentalmente se deja, comienza a patear, comienza a golpear, los ves caminando, ya los ves cabizbajos, ves al entrenador patear al cuarto árbitro, eso me parece más de equipo chico. Oye, o que se cae con el gol de Bruyne, ¿no? Claro. Porque cae el gol y dices, ya valió, y empiezan a caer en cascada los goles, ¿no? Y fue un Madrid que, al contrario, casi que si el gol fue, vamos a estar más duros, ¿no? Y repito, el estilo defensivo, sé que no es el más atractivo, sé que el madridista es el criticón número uno, sobre todo de Simeone, a lo largo de los últimos años, ¿no? Pero les funcionó, le ganaron al Manchester City, los llevaron a los penales, y lo hicieron luchando en grande. Como tú dijiste, Manu, yo veo una hazaña por donde se vea. Sí, yo coincido contigo en que a mucha gente no le gusta esto, y que para muchos es increíble ver al Madrid tan replegado atrás, pero también lo dijeron los propios protagonistas después del partido. A ver, es que, ¿de qué otra forma se le juega a este City? O sea, vamos a situarnos, no es el Málaga, no es el Alavés, o sea, que tú vas y los encierras, y pasa totalmente lo contrario. Aquí este City está varios escalones, me parece, a nivel de juego y de dinámica por encima del Madrid, y esto es lo secreto, todo el mundo sabe que el City juega mejor que el Madrid, y probablemente juega mejor que cualquier otro equipo del mundo. Exactamente. Y no había otra manera, o sea, tú no vas a pararte en el Etihad jamás a proponer el partido, y a tener la posesión, y a encerrar, nunca va a pasar, eso nunca va a pasar. Entonces, sí me parece a mí que es un modo feo, pero al final de cuentas, ¿quién está en semifinales? O sea, Exactamente. Está en Madrid, o sea, ni hablar. Y yo vi un, vi varios clips, Carlos, ahí en las redes, de gente que decía, si es tan fácil o tan feo el hecho de defender, ¿por qué el Barça no lo hizo cuando tenían los dos de ventaja? ¿Por qué no defendieron así? ¿Por qué no hubo esa suerte de defender? O sea, El mismo atletico de Madrid, Exacto, claro. Al equipo que tanto se le critica, tuvo por momentos, al inicio y un momento en la vuelta, ya tenía la eliminatoria en el bolsillo, ¿dónde estuvo ese autobús que tanto le criticaban a Simeone? Y es que no es, lo que decías es clave, parece que no es nada más amontonar los jugadores ahí, sino el esfuerzo que cada quien estaba haciendo, o sea. Exacto, ¿cómo lo haces? Y con la entrega que lo haces. Y es donde, tío, yo vi al Madrid correr un Iron Man, ¿sabes? O sea, yo no es un equipo chico, yo veo un equipo grande, inclusive un equipo grande que entendió, sí, inferior al Manchester City, ey, no todo es que el Madrid apisane a todos sus rivales, ¿no, mano? Y menos en una Champions League, en donde se va a topar con equipos como el, como el Manchester City, y así va a ser, y así sería si hicieran su Superliga. Sí, 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 sí. No, me parece que aquí es un claro ejemplo este partido de... No, van a llamar madridistas, ¿eh? No, 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 se tienen que ganar, o sea, se tienen que ganar los partidos, y hemos visto al Manchester City en la Premier, incluso también, jugando así, ¿no? Te llega, te llega, te encierra, y al final se abren, se abren los espacios y caen los goles. Sí. Y bueno, no se pudo, esta vez no se pudo, porque al frente tenían jugadores que, ya lo hemos dicho aquí un montón de veces, con ese ADN, con esa experiencia, con esa frialdad, además, porque, o sea, el partido no acaba aquí, se va a los penales, y los penales también es otro rollo, o sea, dicen que es suerte, pero yo digo que es un duelo mental, los penales, y ahí Lunin, por ejemplo, no sé si viste el análisis de un compañero en redes sociales, Memo Navarro, Bernardo Silva, creo que ha cobrado tres penales en su carrera, Manu, y todos los ha cobrado al centro, y todos los había anotado, y es esta decisión técnica, el cuerpo de porteros, Lunin, creo que también interviene Rüdiger, inclusive, hasta que, con Bernardo, plántate, plántate con Bernardo, lo va a cobrar al centro, así los ha cobrado toda su vida, y todos los ha anotado, porque cambiaría ahora mismo, y les funcionó. Lo de Rüdiger también diciendo, el cobro de Kovacic va para allá, lo conoce muy bien, lo conoce súper bien, o sea, son cosas que, que no quedan ahí al azar, seguramente habrá cosas que sí, cosas que sean casualidad, que sean fruto del momento, de la presión y todo, pero también hay cosas que se estudian, lo dijeron, el cuerpo técnico del Madrid, estuvimos practicando los penales, estudiando a los cobradores, y bueno, el Madrid llevó al partido, a donde quería, todavía hubo algunas oportunidades, de que el Madrid anotara, la segunda parte, algunas desplegadas ahí con Brahim, o sea, tú decías, aquí puede caer el gol, el de Rüdiger, sí, o sea, y no, fueron los penales, y ahí pasó todo esto, ahora, rápidamente, el Bayern contra Arsenal, yo ahí me equivoqué en el pronóstico, debo decirlo, lo admito, yo pensé que iba, yo pensé que iba el Arsenal, y finalmente, pasa el Bayern, ¿cómo viste esta serie? Creo que fue el que Kimmich, el que lo dijo, aquí lo teníamos en cracks, que el Arsenal jugó con miedo, y creo que ese es el resumen, yo que he sido muy fan de Mikel Arteta, y mira que le voy al Chelsea, pero yo veo jugar ese Arsenal, y este equipo está a un paso de ya ser élite, está a un paso ya del City, estos equipos que ustedes quieran añadir, y era el momento perfecto para quitarse esa imagen, de pechos fríos, de ser el equipo de ya casi, ya casi, hacer el de ya somos un equipo muy top, y los vi jugar en la cancha del Bayern Múnich, con un miedo gigantesco, y qué pena, la verdad, porque el mundo va a seguir viéndolo hacia el Arsenal, y creo que este Arsenal es tan bueno, que no se merecería eso, yo creo que si esta eliminatoria la jugaban, ocho, diez veces, ocho las ganaba el Arsenal, y dos la ganaba el Bayern Múnich, y este fue uno de los escenarios en los que ganaba el Bayern, porque con muy poco el Bayern ganó, Manu, no vamos a decir, es que fue un despliegue, táctico, horroroso de Tuchel, una exhibición individual de Musiala, de Harry Kane, no, inclusive el gol viene de una desatención defensiva del Arsenal, en la que Joshua Kimmich, como lateral por derecha, les remata, es donde dices, que digas, el Arsenal no se enfrentó al Bayern de época, de estos once años de dominio, se enfrentó quizás al peor Bayern en once años, y lo hicieron con miedo, y por eso los eliminaron. Sí, es justo lo que estaba pensando, no es el Bayern de antes, ¿no? O sea, si había un Bayern ganable en estas instancias de Champions, era este, con un buen Arsenal además, que venían haciendo las cosas bien en Premier, y pasa lo que pasa. Yo decía en el pronóstico, vamos a ver al Bayern de, que hemos visto a lo largo de la temporada, en donde tenía oportunidades de acercarse al Leverkusen, y de recortar la distancia, y se caía, o sea, yo pensé que íbamos a ver a ese Bayern, y pues no, al que vimos, al de siempre que se cae tan bien, fue al Arsenal. Yo hubiera querido que avanzara el Arsenal, solo por ver qué pasaba, ¿no? Y la serie de Dortmund contra Atleti, buenos partidos también, ¿no? Esa, digo, no quiero ser el mamador de turno ahí en los comentarios, pero fue mi serie preferida, ¿eh, Manu? Fue la que más disfruté, fue la en la que más me divertí, desde la ida, cómo terminó con ese remate, Julian Brandt hasta en la vuelta, que se remontaron los dos equipos, por un momento, el Cholo Simeone mostró su mejor fútbol, y fíjate, hablando de lo físico, yo como al minuto 70, 75, ya veía al Cholo Simeone, al Atlético de Madrid, fundido, y dije, qué extraño, y qué anticholo, ser este equipo que, históricamente, defiende muy bien, y te aguanta 120 minutos, y parece que todos están al 100, y contra el Dortmund, ya estaban fundidos, ya cuando el Dortmund les había dado la vuelta, y el Atlético era el que tenía que ir adelante, ya no podían, ya no podían, ya no había piernas, y dije, este es el Cholo, el Atlético de Madrid, menos Cholo Simeone, que he visto en mi vida, toda esta temporada, el más ofensivo, y el físicamente, más mermado, y además que, esta temporada, lo que comentas, es la que, en la que más han recibido goles, desde que Cholo está, a cargo del equipo, y en la que más han anotado, o sea, imagínate, esto te habla de que, algo ahí pasó, en la defensa, a lo mejor puedes, sí, modificar la delantera, y ser más productivo en delantera, pero sin perder tu sello, y el equipo lo perdió, ahora, el caso de Griezmann, me parece, muy lamentable, para un jugador, que ha estado en la élite, que estuvo, como él mismo lo dijo, en algún momento, cerca de la mesa de Cristiano, y de Messi, nominado al Balón de Oro, que ganó Europa League, que ganó Mundial, o sea, es tristísimo, que no haya ganado nada, ¿no? O sea, la Champions y la Liga, sobre todo, y más cuando, se va el Atlético de Madrid, con clubes, claro, sí, cuando gana la Liga, y regresa al Atlético de Madrid, y no, no se ve muy cerca, un título liguero, menos de Champions League, para el Atlético de Madrid, sí, además, es un jugador, que creo que te guste o no, tienes que admitir, que tiene un talento, es comunal, que fue pieza clave, para Francia, ser finalista, y un campeón del mundo, pero, pues, en equipo, se le niega, se le niega, simplemente, es increíble, pero no se le da, no se le da, a este sí que no se le da, y ya se está hablando, de un futuro, no muy lejano, en la MLS, para Antoine Griezmann, porque él, pues él ha coqueteado, con la MLS, mucho, mucho, y no tarda, no tarda, y yo creo que sí, yo creo que quizás, en uno o dos años, más tardar, ya lo vamos a ver ahí, ¿no le ves, posibilidad, de ganar algo, antes de, de venirse para acá? No, muy, 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 pero muy complicado, y más, si llega Mbappé al Madrid, y más, si el Barcelona, tiene un entrenador, estilo Hansi Flick, o algo así, y para mí, tiene muy buenas cosas, con las que puede trabajar, el Barcelona, y el Atlético de Madrid, hasta ya algunos, otra vez, otra vez, ¿no? ¿Cuántas veces no han pedido, la cabeza de Simeone, y otra vez estamos ahí? Es lo mismo, oye, lo rapidísimo, rapidísimo, de este tema, que acabas de mencionar, del Barcelona, ¿a ti qué te parece, Rafa Márquez, como opción? Acrae. Honestamente, o sea, porque sabemos que ha sonado. Honestamente, tengo muy pocas referencias, de él, Manu, sé que está, ya dentro del Barcelona, y, no te podría hablar de él, como si te podría hablar de Flick, de Tuchel, sabes, que los conozco, y he seguido mucho más, de Rafa Márquez, la verdad, que creo que ese sería mi análisis, que creo que como yo, somos la gran mayoría de personas, ¿sabes? De que, no mucho sabemos, qué es lo que va a poder proponer, un Rafa Márquez, director técnico, y a un momento tan delicado del Barcelona, ¿sabes? Porque creo que ahora es cuando necesitas un líder, necesitas un entrenador curtido, necesitas alguien que pueda construir con las muy buenas piezas que tiene, Cubarcy, Yamal, Pedri, Gaby, ¿sabes? O sea, tienes con qué construir al mediano y largo plazo, y la experiencia creo que es ahí en donde dices, no sé si Rafa Márquez es el indicado, pero también es que no sé qué es Rafa Márquez como entrenador. Sí, igual, yo opino lo mismo, ¿te acuerdas cuando llegó Solari al Real Madrid? Sí, 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 claro que sí. A mí me suena algo así, sí, un entrenador como prometedor y que, oye, ¿por qué no apostamos? Más de confianza, ¿no? Más de confianza que de decir, ay mira sus antecedentes, o sea, más de confianza de decir, ¿no la vamos a jugar con él? Sí, sí, sí. Sí, como dices, me recuerda mucho a Solari, sí, es una apuesta grande, es una apuesta complicada, y yo creo que al barcelonista no le encanta la idea, además con todo el debido respeto a Rafa Márquez, su leyenda como jugador, pero como entrenadores que conocemos muy poco, y más si lo pones como opciones, te digo, a Hansi Klik o a Thomas Tuchel, que igual uno viene de no estar mucho en los reflectores, y el otro viene de marcarse quizás el peor, el peor Bayern en 11 años, de tres despidos consecutivos, pero los conocemos un poco más, y a Rafa no lo conocemos, es la verdad. Sí, obviamente, pues, digo, como mexicanos, que no tiene nada que ver aquí en el análisis, pero se le desea lo mejor, ¿no? O sea, ojalá, que le vaya bien. Como culé, porque no aplica, y creo que en tu caso tampoco, pero como mexicano, pues sí, obviamente le deseas lo mejor, pero sí es una incógnita, o sea, no sabes, y yo estoy contigo, Carlos, en que a lo mejor el aficionado culé, es como la última opción, Márquez, ¿no? O sea, lo recuerdan con mucho cariño, fue una leyenda, fue una gran figura, un referente y todo, pero ya como técnico es, híjole, ¿no tendremos otro? Supongo, no lo sé. Pues vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien de quien sí quiero hablar, es Jurgen Klopp, ¿no? Que también el aficionado del Barça sueña con Jurgen Klopp. Sí, 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 sí. Pero pues lo acaban de eliminar, de la Europa League, se le está yendo un poquito la liga, el que parece un triplete cantado, o posible, se está complicando bastante, y antes de comenzar, Manu, te contaba, y le cuento a la gente de Cracks, a ver qué opina, qué increíble pensar que realmente Klopp no ganó, o no va a ganar, repito, si es que decide retirarse, que él habla de un retiro, él dice, retiro, 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 ya, Dios. Y pues es una Champions, es una Europa League, es una Premier, y es una Bundesliga, y bueno, por ahí creo que una Pokal, y la Carabao Cup contra el Chelsea, pues no la voy a olvidar, pero no son tantos títulos en tanto tiempo, ¿no? Sí, yo creo que el hecho de haberle devuelto la liga a Liverpool, después de un montón de tiempo, de tantos problemas que tuvo para volver ahí, pues eso ya lo tienen enmarcado en la historia de Liverpool, ¿no? La Champions, pues no se diga, pero sí, o sea, tú, tú haces una lista de los mejores entrenadores del mundo, o tal vez hasta de la historia, no lo sé, y Klopp, no, actualmente está ahí en los primeros, seguramente, top 5, no sé, top 3, está Jorgen Klopp, pero luego te puedes analizar los títulos, y dices, ah, caray, este, no tiene más, o sea, ¿dónde están los demás, no? Esto es un poco culpa como Cristiano y Messi, con jugadores, que como los vemos, pues como un Ancelotti, como el mismo Zidane, ¿no? O como, como Sir Alex Ferguson, que tienen una vitrina loquísima, pero ya ves al resto de entrenadores que consideramos los mejores del mundo, y no es tan grande, ¿sabes? O inclusive hay algunos entrenadores que no consideramos los mejores del mundo, y tienen una vitrina inclusive más espectacular, ¿no? Pero ahí yo creo que, como dijiste, o sea, el legado de Klopp va a ser imborrable, marca época, es quizás el mejor entrenador en la historia de Liverpool, y a ver si se retira o no, lo que sabemos es que está fuera de la Europa League. Y perdió, no sé, no sé cómo lo veas, pero de forma inesperada, ¿no? Porque... Él mismo lo dice, sí, sí, sí. Cuando tú, cuando tú viste el emparejamiento con Atalanta, dices, ah, ya avanzó, ¿no? Ganable. Sí, 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 totalmente. Es más esperado que Liverpool ganara la competición, así de fácil. Es un gran equipo la Atalanta, pero sí, o sea, el favorito era el Liverpool, y lo dijo Jurgen Klopp, y dice, es muy difícil explicar para mí por qué perdimos, porque dice, veo las estadísticas y veo la cantidad de tiros que generamos, y solo anotamos un gol en toda la serie, y además fue muy tempranero, y de ahí en más ya no pudieron, pero pues, también esto es el fútbol, no, es como explicar cómo es que el City no eliminó al Madrid, o digo, el Europa League ya no es tan tan inexplicable, uno se fue a penales con el de Olympique de Marsella-Benfica, después el de, que luego podríamos también hablar un poquito de eso, de Daniele de Rossi, eliminando a Pioli, y oye, Manu, sé que me vas a, te vas a sentir identificado ahí muchos de los cracks que nos escuchan y ven, de Rossi contra Xavi Alonso en la Europa League, esos estaban jugando fútbol y yo los veía hace un año, ¿Qué pasó ahí? Sí, 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 pues mira, y ahora que mencionas a Xavi, lo que está haciendo es increíble, ¿no? O sea, es increíble, también, ahora que decíamos que no te imaginabas que Atalanta iba a ganarle a Liverpool, pues tampoco, yo creo que nadie se imaginaba lo que iba a pasar con Xavi, ¿no? A estas alturas, ok, ganó la Bundesliga, una cosa increíble, pero esto, esto increíble no queda ya nada más a nivel local, sino en esta competencia también, tú dices, pues ¿quién le va a ganar? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo va a perder este equipo? Es que yo creo que, obviamente, si fuera un Madrid, Barça, United, Bayern, Juve, inclusive, mucha gente lo tildaría como más de, ay, claro, por supuesto, es un equipo invencible, pero al ser el Bayern Lerkes-Cent, como que la gente todavía no digiere que de cerrar invicto una temporada en Liga, en Europa y en Copa, estamos hablando de una de las temporadas, más impresionantes en la historia del fútbol, mano, en la historia del fútbol, no en la historia de Alemania, no en la historia, en la historia del fútbol, los invencibles del Arsenal los recordamos con tanto cariño, pero eso fue en la Premier League, esto es, tres torneos diferentes, y uno en la Europa League, en donde se van a enfrentar a la Roma, y hay una posible final con una Atalanta, o con un, creo que fue el, el Marsella, el que avanza, Marsella, pues no es, no son rivales, no son el Liverpool, con el debido respeto, ¿no? O sea, como que aquí se puede acabar la racha, casi la termina a David Moyes, pero al final, además, como siempre es al minuto, al del 80 de arriba, que comienzan a caer los goles, y dice, este Bayern Lerkes-Cent está tocado por los dios, es increíble. No, y a ver, este, hasta dónde llega, porque, pues, está vivo ahí, y. Trébol invicto. Imagínate, o sea, imagínate que, la afición que tiene, no sé cuántos, más de 100 años, ¿no? Sin, sin títulos, de repente les cae el título de la, de la Bundesliga, y ahora, están, esperando a que caiga el de, el de la Europa League, o sea. La Apocalipsis. Nada mal, nada mal. Ah, es increíble, lo de Xavi Alonso es asombroso, y pues ya sabemos que se va a quedar, es la buena noticia para el Bayern Lerkes-Cent, ¿no? Y si se queda, se quedan muchos de sus jugadores. Pues, ya nada más para, para terminar, Carlos, nos platicabas también de, lo que va a pasar en Italia el fin de semana, ¿no? Ah, sí, claro, pues, oye, tenemos un fin de semana lleno de clásicos, Manu, el clásico, por supuesto, pero también está, el derbi de la Madonina, que, que triste para el aficionado al Milan, que está a 14 puntos del Inter de Milán, y si pierden este partido, que es altamente probable, el Inter les va a ganar la liga, en un derbi, y, porque es el segundo lugar del Milan, justamente, y el aficionado al Milan, que sé que muchos, los que nos ven y nos escuchan, saben que, que Pioli ya parece que ya se le agotó todo su tiempo, pero creo que la directiva piensa diferente, y a pesar de que pueda perder la liga ya contra el Inter este fin de semana, muy probablemente continúe, porque sonaba Antonio Conte, pero, hay como, hay una lucha de poder entre este Milan, entre Cardinale, entre el mismo Zlatan, está medio raro, qué está ocurriendo ahí detrás de cámaras en el Milan, y, y yo intentando explicarle a la gente, por qué, creo que tiene este miedo una parte del Milan, creo que lo entiendo un poco, ya lo dijimos, va a cambiar el Barcelona, va a cambiar el Bayern, va a cambiar, hasta el Manchester United, se habla que también podría cambiar de entrenador, la Juve va a cambiar de entrenador, van a cambiar tantos equipos de entrenador, que va a haber, hay un baile de entrenadores muy loco, y el Milan, desafortunadamente, no es un equipo tan atractivo como los que acabo de mencionar, y hay una posibilidad en el que despidas a Pioli, que es un entrenador que ya te hizo campeón de Italia, y a lo mejor traes a un entrenador que no sea una garantía de que te mejore a Pioli, Conte viene de muy malos años, hay que decirlo, y siempre sale peleado, sabes, es garantía que se va a pelear y lo van a despedir, y es, entiendo el, ok, ¿a quién traemos? ¿quién puede mejorar a Pioli? Thiago Mota, parece que ya va para la Juve, Eric Ten Hag, ahora que podría quedar disponible, pues mira cómo sale del Manchester United, es muy curioso que puede pasar con el Milan, pero sí es de las cosas que nos va a dejar también este fin de semana. Va a estar bueno, y ahora, ya nada más para cerrar, ¿quiénes son los entrenadores que están disponibles? O sea, grandes entrenadores que están disponibles, Conte, Zidane, Mourinho, Zidane, Jose Mourinho, Hansi Flick, definitivamente, van a estar disponibles, tío, muy probablemente Eric Ten Hag, van a estar buscando a Rubén Amorim, que parece que es el Liverpool el que lleva la batuta, oye, Arn Slott, del Feyenoord, que ha hecho campañas asombrosas, es un entrenador joven, seguramente también lo van a querer, Nagelsmann renovó con la selección alemana, pero por ahí se mencionaba, y él mismo decía que si llegaba la oferta correcta, que no la, no la descartaría inmediatamente, vamos a ver el Chelsea, si también decía animar un poco el mercado, y si se va Pochettino o no, va a haber un montón de cambios de entrenadores, Xavi Alonso se va a quedar, pero ahí mismo en Alemania quizás Terzic salga, va a estar muy loco este mercado de entrenadores, además de todo lo que se viene en movimientos de jugadores, también el mercado que tiene que ver con los entrenadores, va a estar bastante interesante, correcto, y con estas salidas, salidas fuertes, o sea, del club y Xavi en el Barça, puede desencadenar ahí, como siempre ocurre, un efecto dominó, ¿verdad? Liverpool y Barcelona, tres equipos que solo con esos ya se han quedado bien movido de entrenadores, pues bueno cracks, hasta aquí le dejamos, espero que hayan disfrutado este podcast, recuerden por favor dejar aquí abajo todos sus comentarios, sobre todo el tema Araujo Gundogan, la forma en que avanza el Madrid, cómo pierde el Barça, cómo vieron al Arsenal, hay un montón de temas, ya les dimos ahí la correspondiente repasada, y queremos saber por supuesto su opinión, y no olviden, ya lo saben, darle like, suscribirse, comentar, compartir todo lo que se hace, gracias Carlos, gracias a ti Manu, y gracias a ustedes cracks, nos vemos.